Y bueno, vamos a ver hoy día lo que es nomenclatura, lo que hemos visto en la anterior clase. Solo que en esta ocasión vamos a entrar en lo que son las sales neutras. De los tipos de nomenclatura existen tres tipos, nomenclatura tradicional, stock y UPAC. Pero la que siempre, siempre ocupa el ingeniero en cualquier examen, lo que sea, siempre la nomenclatura tradicional o la clásica. Así que este es fundamental aprenderlo. Lo otro sirve para tenerlo como, no sé, conocimiento básico, pero nunca ha entrado a esta cosa. Entonces ya vimos acá lo que es la tabla de los metales. Esta tabla ustedes ya la han visto en colegio y demás, así que da muy pequeño énfasis. Esta es la primera familia, tiene una valencia más uno. La segunda familia tiene una valencia más dos. Tercera, más tres, la cuarta, quinta y demás. Ahora, después acá vemos lo que son los no metales, la tabla. Como hoy día vamos a ver lo que son las sales. Quiero que sepan más o menos la valencia de cada no metal. Ya sea del bromo, tiene una valencia menos uno cuando es uro. Cuando es ojo, este, y pos, tiene más uno, más tres, más cinco y más siete. Vamos a trabajar hoy día con la valencia positiva de los no metales. Así que vamos a ver más que todo la primera familia, la segunda, tercera, cuarta y los famosos anfóteros. Y bueno, acá entramos. ¿Qué es una sal neutra? Una sal neutra está compuesto por cationes y por aniones. Entonces, eso está unido a un enlace químico. ¿Qué es un cation? Como dice, un cation es un ion que tiene una carga positiva. Y esto procede porque es un metal o es un elemento electropositivo. En otras palabras, siempre que veamos lo que son cationes, puede que sea así, el sodio y su valencia más uno. Ahora, ¿qué es un anión? Un anión es aquel ion que tiene carga negativa. Y este elemento procede de un elemento negativo. Claramente son los no metales, que son el cloro, el bromo, el yodo. Y como pueden ver, tiene una valencia negativa. Acá arriba está el menos uno o menos dos, depende. En cambio, en la parte del sodio, siempre va a tener una valencia positiva. Eso es lo que es cation y un anión. En la parte de sales neutra, vamos a ver lo que son sales combinadas con cationes y con aniones. Si bien hemos visto en lo que era la nomenclatura, acá ocupamos lo que era hipo, oso, oso, ico, imper, icono. Para el tema de sales, va a cambiar. A ver, siempre que ocupemos la menor valencia o la mínima, va a ser hipo, hito. Siempre ocupemos la mínima, su valencia mínima. Siempre que sea la menor, va a ser hito. Cuando sea la mayor, va a terminar con el prefijo ato. Y cuando sea la máxima, va a ser per, ato. Como ustedes pueden ver, cambia. O sea, antes era oso y era ico. Ahora no es oso, ico. En la sale va a ser hito, la menor, y ato, la mayor de ojo. Así que quiero que se lo aprendan mayormente esa parte de acá, porque en el tema de sales, vamos a ocupar estos prefijos de acá. Ya después vamos a entrar en lo que son el modelo examen del semestre pasado. Como pueden ver, el INGE les pone las letras, no les pone la nomenclatura. Se los pone así, dicromato, carbonato de sodio, ácido tanto. O sea, se los pone en letras y ustedes deben saber la nomenclatura. Eso fue el problema del semestre pasado, que casi muchos no sabían la nomenclatura. Es por eso que estamos dándole énfasis netamente a lo que es nomenclatura, antes de entrar a lo que son los modelos de examen. Y bueno, vamos a empezar ahora haciendo lo que son un par de ejercicios. O bueno, por lo menos los guillones. Acá, veamos, me dice acá el nitrato. ¿Cómo hago el nitrato? Antes de ver eso, como dice nitrato, ¿con qué valencia estaría trabajando? ¿Con la mínima, la menor, la mayor o la máxima? Sí, dice nitrato. Mayor, la mayor. Mayor, ¿no? Mayor. Muy bien, así que esta parte de ato lo voy a poner acá. Y entonces voy a comenzar acá. Voy a copiar esto. ¿Y cómo sería acá el nitrato? El nitrato, por si acaso nitrato, ¿dónde creen que proviene esto? Como es nitrato, esto proviene más o menos de acíamo, de una... A ver, pongamos ecuación. Esto proviene, por si acaso, del ácido nítrico. Y ahora pongamos esto. ¿Esos acuerdan qué tipo de óxido, perdón, qué tipo de elemento es? ¿Cómo se llamaría eso? ¿Qué tipo de ácido nítrico? ¿Acido nítrico? Ajá, es un ácido, ¿no? Un ácido nítrico. Ahora, ¿cómo sería el nitrato? ¿Qué es lo que dijimos hace rato? Que los iones, siempre que tengan carga positiva, son los cationes y los aniones son los que tienen carga negativa. Esto, por si acaso, es el ácido nítrico. Voy a ponerlo acá otro color ya. Lo que yo quiero encontrar no es el ácido nítrico. ¿Qué me pide encontrar? Me pide encontrar el nitrato. ¿Y cómo haría el nitrato partiendo el ácido nítrico? Así que esto lo voy a copiar acá primero. Y el nitrato no es nada más ni nada menos que... Yo voy a eliminar el hidrógeno acá. ¿Y este cómo quedaría? Este quedaría un ionio. Así que pongo acá, si quieren, paréntesis. Y acá le pongo arriba lo que era menos uno. A ver, esto lo pongamos. Y esto, a ver. Y este ion de nitrato tiene una valencia de menos uno. Y este sería el ion nitrato. El de abajo. El de arriba es el ácido nítrico. En teoría, ¿a qué quiero referirme? En todos los ácidos, lo que cambia netamente es el hidrógeno acá va a desaparecer y se convierte en un ion. Si acá en el oxígeno había un 2, ese 2 va a ir arriba y va a ser acá elevado a la menos 2. Eso es lo que quiero más o menos que puedan entender. Todo parte de un ácido y termina en un ion. Este acá es el ácido nítrico y este de acá es el nitrato. Y así tenemos lo que es el nitrato. ¿Alguna pregunta? Una más buena flecha. De acá a acá. ¿Qué es lo que pasó? Este hidrógeno acá desapareció. Y así se llegó a convertir en nitrato. Este aquí lo pongo en color rojo. Ahora veamos este otro ejemplo acá. El clorato. ¿Cómo sería el clorato? Primero veo con qué valencia va a trabajar o con qué prefijo por lo menos. Bueno, como dice ato, ¿cuál sería? ¿La mínima, la máxima o la mayor? Mayor. La mayor, ¿no? Así que pongamos de verdad. ¿El clorato de dónde proviene? Clorato. ¿De qué ácido? Del cloro, claramente del cloro. Pero como dice clorato y era la mayor, proviene esto del ácido clórico. O sea, lo hacían. ¿Y cómo sería el ácido clórico? El ácido clórico, si bien recuerdan, era la capa. Era esto. El cloro es cl. La pregunta ahora es, ¿con cuánta valencia está trabajando? Si yo veo acá. Más cinco. A ver, el cloro, cuando es ico, tiene más cinco. Y dijimos acá que cuando sea la mayor va a ser ato. Así que sería con más cinco. Entonces, acá lo que yo hago es ponerla. Ya. Y acá como es más cinco, sería hasta bien. Y ahora se lo pongo de color. La pregunta es, este es el ácido clórico. ¿Cómo lo convierte en clorato, este ácido? Lo que hacemos es lo que hicimos acá. Ese hidrógeno acá va a desaparecer, el que está con rojo, y se va a convertir en un ion. Y esto sería algo así. Solo que acá va a ser lo que es el cloro. Y va a tener una carga de menos uno. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Se va a entender esa parte, no? ¿De dónde proviene el clorato? Sí, se debe entender. Ya. Si tienen pregunta, por favor, hágamela. A ver, ¿cómo sería hasta acá el bromito? ¿De dónde proviene el bromito? Primero veo la terminación. ¿En qué termina? Termina en el prefijo hito, ¿no? Así que esto lo pongo de color verde, si quieren. ¿Y con qué valencia estaría trabajando cuando hay hito? Veo acá. Y siempre que sea hito, va a ser cuál? La menor de oro. Entonces, ¿cómo sería el bromito? ¿Bromito dónde proviene? ¿De qué ácido? Ácido bromoso. Bromoso, exactamente, ¿no? Así que pongamos acá, si quieren, el ácido bromoso. Ponemos que el ácido bromoso. Acá cambia la nomenclatura. Era BR. Y cuánto le pongo acá para que sea ácido bromoso. Dos, tres, cuatro. Tres. Tres. Segura. Cuando es hito, la menor de oro. Y si yo veo acá. Un dos. En los no mentales. Está trabajando con tres. Exactamente. Trabaja con tres. Entonces, la parte acá no proviene de tres, sino sería dos. Y esto acá lo hemos visto, por si acaso, de otra clase. Así que, por esas cositas de acá de ponerle mal, no sé, acá el prefijo, le pongo tres y no le pongo dos. Cuando hagan el método de igualación, no les va a igualar de algo. Por ese motivo, porque está mal planteado. Y ese error, ¿de dónde proviene? Proviene de la nomenclatura. Eso no es química. Eso es lo que antes han aprendido en colegio, nomenclatura básica. Así que les encargo a los que vayan repasando lo que es nomenclatura. Entonces, acá, este es el ácido bromoso. ¿Cómo lo convierto este ácido bromoso en un bromito? En un guión que se llama bromito. ¿Qué es lo que haríamos acá ahora? Les pregunto. ¿Cómo marcaríamos? Voy a copiar esto acá. Y el bromito, lo que cambia acá, es lo siguiente. Acá va a ser Br. Acá va a ser dos. Y este hidrógeno acá, como ustedes ven, no tiene nada. No dice acá más dos o más tres. Entonces, ¿dónde iría acá? ¿Cuál sería? ¿Qué iría arriba? En el guión. Menos uno, menos dos. ¿Cuánto debía ponerle acá? Menos dos, menos tres o menos uno. Menos uno. Menos uno, ¿cierto? ¿Por qué menos uno? Porque el hidrógeno acá no tiene nada. O sea, se sobretiene que está uno acá. Así que lo estamos convirtiendo del ácido bromoso al bromito. Y eso, o sea, es lo básico. Creo que vayan viendo esto porque cuando hagamos las sales va a ser lo que es un cation con un anión. Este que tiene carga negativa, ¿qué sería? ¿Sería cation o anión? Sí, hemos visto acá. Anión. Carga negativa. Exactamente. Entonces, lo que estamos haciendo acá son ver los aniones. Cuando hagamos las sales va a haber cationes y aniones. Así que esto es un adelanto en lo que se va a ver más un momento. Así que quiero que vayan entendiendo. ¿Cómo sería la parte de acá? Me dice sulfato. Me fijo en la terminación. ¿Qué terminación es? Es ato. Y les pregunto, ¿este sulfato de dónde viene? No, el mayor. Ácido sulfúrico. Exactamente, del ácido sulfúrico. Entonces, ¿cómo sería el ácido sulfúrico? ¿Se acuerdan la tercera clase? ¿Cómo sería el ácido sulfúrico? H2, azufre, oxígeno 4. Ya, muy bien. H2, azufre y oxígeno 4. Este es el ácido sulfúrico, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo convierto este ácido sulfúrico en sulfato? ¿Qué es lo que sigue? SO4 y arriba menos. Exactamente. Como pueden ver, ya están aprendiendo eso. Como ven, es fácil, ¿no? Aunque no crean esto que es fácil, muchos les pelan. No sé cómo escribirlo cuando ven con la palabra. Y esto va a ser así. Si lo quiero convertir en sulfato, primero voy a ver el hidrógeno. ¿Y cuánto tengo hidrógeno? Acá tengo 2. Entonces, ¿cómo sería el ion sulfato? Este hidrógeno se va. Acá le pongo, si quieren, paréntesis. Y acá va a ser lo que tiene su ion, o va a ser de menos 2. ¿Por qué menos 2 ser, güey? Porque pueden ver, acá tiene un 2, ¿no? Cuando tenga 3 acá, va a ser acá un menos 3, ¿no? Y este acá es el ion sulfato. Ahora vayamos a este otro ion, el periodato. Primero lo que hago es ver con qué prefijo está. Ven que dice per, así que eso lo pongo en color verde. Ya, per. Y ahora dice acá, acto. Ah, bueno. Entonces acerco su valencia máxima, que es más 7, ¿correcto? Este periodato, ¿de dónde proviene? ¿De qué ácido? Del ácido periódico. Exactamente, ácido periódico. Entonces, ¿cómo es el ácido periódico? Acá, por acá, el yodo es la ida. Trabaja con más 7. Entonces, acá le pongo más 4, más 5, más 3. Más 4. Más 4. Muy bien, ¿por qué más 4? Porque hemos visto que trabaja con más 7. 7 más 1, 8. 8 entre 2, 4. Esto lo hemos visto en la anterior clase, así que no hay, supongo que no va a haber problema. Este es ácido periódico. Ahora, ¿cómo convierto este ácido en periódato, en un ion? ¿Qué es lo que se hace? Si ya han entendido. ¿Qué es lo que hacemos ahorita para convertir este ácido en un periódato? El hidrógeno. Es copia el yodo. El yodo, oxígeno 4. Y en menos 1. Exactamente, eso. Y así ustedes van a obtener lo que es el periódato. Acá va a ser. Y esto. Entonces, acá va a ir con un menos 1. Y como han visto, ya hemos hecho lo que son los cationes, ¿no? O perdón, los aniones, pero acá va a ir menos 1. Y ya convertimos, de un ácido pasó a ser un ion, clorato, nitrato, bromito, periódato, sulfato y demás. Porque estamos trabajando con los aniones. Falta que hagamos los cationes, ¿no? Y si ustedes pueden ver, acá en el modelo examen del semestre pasado, ¿qué es lo que le ponen? Carbonato de sodio, ácido, nitrato. O sea, es lo mismo. ¿Qué más? Perclorato. Perclorato, yodo molecular, agua. Después lo hacemos. Pero a lo que me voy es que ustedes, si saben cómo identificar con qué valencia, cuando dicen periódato, hito, les va a ir bien. O sea, este es lo básico, lo fundamental que ustedes deben saber para comenzar a hacer ejercicios más completos. Ahora, ya que vimos lo que son los iones, vayamos ahora a lo que sí nos interesa, que son las sales, las sales neutras. Y acá vamos a empezar a hacerlo. Si es que me dice el enunciado carbonato de sodio, esta parte de carbonato, nitrato. Primero veamos esta parte acá, ya. El nitrato, ¿cómo era? Ya lo vimos acá, digamos. Siempre era que era clorato, nitrato, bromito. Este era el guión, ¿no? Ahora, a este guión de acá le vamos a poner un cation, digamos. Porque dice carbonato de sodio, nitrato de sodio, perclorato de potasio. O sea, es como que se complementa un metal aparte. Así que primero basémonos en el carbonato. ¿Con qué prefijo termina? Con ato. ¿Cómo sería ahora el carbonato? Olvidémonos del sodio. ¿Cómo creen que sería el carbonato? Carbonato. Primero, ¿qué es lo que pongo? Carbonato. El carbonato va a ser el carbono. Por si acaso, el carbonato proviene del ácido carbónico, oxígeno. ¿Y cuánto venía acá? ¿Cuánto le pongo acá para que sea carbonato? Sería un 3. ¿Por qué 3? ¿Por qué está trabajando con más 4 el carbono? Exactamente. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería acá? ¿Cómo sería el carbonato? ¿Con cuánto sería el guión? ¿Con menos 1 o menos 2? Menos 2. Exactamente. ¿Por qué? Porque el carbono trabaja con más 2 y más 4. Entonces, esto vendría a ser así. A ver, pongo esto acá. Y acá le pongo arriba, como es carbonato, menos 2. Como pueden ver, esto acá es el carbonato. Ya cumplimos lo que era acá. Ahora, ¿qué me dice aparte? Carbonato de sodio. Y sodio, ¿cómo lo pongo? ¿Cuál es la nomenclatura de sodio? ¿Cuál es el símbolo de sodio? Les pregunto. Na. Na. ¿Y cuál es la valencia del sodio? Más 1. Más 1. Entonces, acá le pongo sodio. Y acá le pongo su valencia, que era una valencia que era más 1, ¿cierto? Vamos acá a más 1. Ahora, ¿qué es lo que hacemos acá? ¿Será que se puede simplificar 1 y 2? No. No, no se puede. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Este 2 de acá, ¿dónde va? ¿Dónde llegaría a ir? Se puede intercalar, ¿no? Se va a llegar a intercalar. Este 2 de acá va a bajar en la parte de acá. Y este 1 de acá va a ir en la parte de acá abajo. Pero como no se puede, como se sobreentiende que es 1 y si multiplico por 1 es lo mismo, ¿no? Así que eso no se pone. Bueno, ahora, en teoría, ¿qué es lo que haríamos para el carbonato de sodio? Esto acá le voy a quitar en la parte de acá. Esto acá le voy a quitar el paréntesis. Y acá le voy a poner lo siguiente. Primero, el sodio NA y este 2 de acá de rojo va a pasar en la parte de acá. Ahora pongamos esto de color rojo y ponemos el 2. Y con ustedes les presento el carbonato de sodio que está abajo. Y así ustedes pueden llamar a todos los tipos de sales, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió cómo hicimos el carbonato de sodio? Sí. Como ustedes pueden ver, siempre sale de un anión, ¿no? O sea, siempre que haya carbonato, nitrato, periodato, cualquier cosa, atoito, sale de un guión. Y después lo mezclamos con un metal que sea sodio, potasio, cromo, manganeso, cualquier metal, ¿no? Y así nacen todos los tipos de sales, digamos, lo que es neutro. Ahora vayamos al siguiente ejemplo. ¿Qué me dicen? Nitrato de sodio. Primero lo que hago es enfocarme en lo de acá, que dicen nitrato. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Veo en qué terminación acaba. ¿Y cuál es la terminación que acaba? Acaba en ato. Así que acá lo que vamos a hacer es ponerlo de color, bueno, color verde, nitrato. Ahora, ¿cómo sería el guión nitrato? Si pueden decirme, por favor. ¿Cómo sería? NO3. NO3. ¿Y cuánto lleva arriba la valencia del nitrato? Está trabajando con más 5. Entonces, ¿iría un menos 1 o menos 2? Menos 1, ¿cierto? Muy bien. Este es nitrato. Ahora vayamos a lo que es el sodio. El sodio, como hemos visto, trabaja con una valencia, bueno, elementos NA y su valencia del sodio es más 1. Bueno, así que esto acá lo voy a poner. Y la pregunta es acá, en este tipo de casos, ¿qué es lo que se hace? Cuando es 1 y 1, se puede intercambiar. Este 1 va a ir acá abajo y este 1 acá. Pero, ¿cómo se llega a sobreentender cómo sería entonces en total el nitrato de sodio? Si esto lo copia acá abajo, el nitrato de sodio y lo que hacemos es acá aumentarle. NA y este es el nitrato de sodio. Y así obtenemos lo que es nitrato de sodio. Ahora vayamos a este otro ejemplo, el perclorato de potasio. Como pueden ver, ya hicimos carbonato, hicimos nitrato. Ahora vayamos perclorato. ¿Cómo haría esto acá ya? Voy a fijarme primero en qué hice. Me hice perro. ¿Y qué más hice? Me hice aparte el prefijo ato. ¿Con qué valencia trabajaría acá el cloro? Cuando dice perclorato. Más 7. Con la máxima, que es más 7, ¿no? Correcto. Entonces hagamos el guión perclorato primero. ¿Y cómo sería el guión perclorato? Sería de esta manera, más o menos. Acá le pongo primero lo que es el cloro. ¿Y cuánto le pongo acá en oxígeno? ¿Cuándo es perclorato? 4. 4, ¿cierto? 4. Muy bien. Entonces acá pongamos esto. Y tiene una valencia, este perclorato, ¿de cuánto? De menos 1. ¿Cierto? Este es el perclorato. Ahora, ¿qué me dicen? Me dice perclorato de potasio. Este potasio, pongamos acá. ¿Cuál es el símbolo del potasio? K. ¿Cierto? ¿Y cuál es su valencia de potasio? Más 1. Más 2. Es más 1, compañero. Pero está bien. Y vuelve. No, no pasa nada. Así se aprende. Yo vuelvo. Como dice, es mejor equivocarse acá que se equivoque en su examen cuando lo te gana. Así que no hay problema. Este es el perclorato de potasio. Como es 1 y 1, no se puede simplificar porque lo que se hace es intercalar. Este 1 va a ir acá abajo y este menos 1 va a ir acá abajo. ¿A qué me refiero con esto? O sea, acá puede que sea pongamos 3 y acá va a ser 2. Un ejemplo. Como no se puede simplificar, ahí este 3 lo voy a poner acá con los paréntesis y este 2 en la parte de acá. Pero como en este caso, en este caso de acá, es 1 y 1, lo que hacemos es dejarlo ahí nomás. O sea, no, no ponemos nada de paréntesis y rápidamente decimos lo de abajo. Decimos que el perclorato de potasio va a ser nada más ni nada menos que esto. A ver, acá elimino esto, acá pongo el potasio. Y este es el perclorato de potasio. Ahora, por favor, veamos este ejemplo acá. ¿Cómo sería el perclorato crómico? Bueno, yo veo acá, primer prefijo me dice perro. Entonces pongo acá. ¿Y qué más? Me dice ato. Entonces, el perclorato, ¿cómo sería el perclorato? Lo tengo en la parte de acá. El perclorato sería algo así. Lo copio, lo de arriba, porque arriba es el perclorato, lo mismo. Ahora, este guión es con la valencia menos húmeda. La pregunta es, ¿cómo sería el crómico? Este es un metal, ya, crómico. Lo primero que hago es ver con qué terminación acaba. Me dice ico. Así que esto lo pongo en color verde. Y este crómico, ¿cuál es su valencia del cromo para los metales? Si yo voy a ver... Más 2, más 3. Más 2, más 3. Y como dice ico, sería la valencia más 3, ya, más 3. Acá la pongamos de amarillo, porque me dice ico. Va a ser más 3. Y el símbolo es el acá. Cromo es Cere. Entonces, ¿cómo haríamos esto? ¿Cómo llegaría a ser? Sería la siguiente manera. A ver. Esto voy a copiar en la parte de acá. Y ahora pongamos acá lo que es el cromo. Y pongamos su valencia. La valencia del cromo era más 3. La pregunta es, ¿será que se puede simplificar? Este 3 y este 1. Les pregunto, ¿será que puedo simplificar acá, no? ¿O qué es lo que hago ahora? Intercambiar. Muy bien. Lo que vamos a hacer es intercambiar. Este 3 de acá, ¿dónde va a ir? Va a ir acá abajo. Y este 1 acá iría acá abajo. Pero como es 1 y se llega a sobreentenderlo, claramente lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver. Esto voy a copiar. Lo voy a poner acá. Y ahora pongamos esto. A ver. La que salió. Ya no importa. A ver. Esto sería algo así. Cortar. Ponemos acá. Y acá iría lo que es primero el cromo Cere. Y ahora la valencia. Este 3 de acá de rojo va a pasar en la parte de acá. Ahora le pongo acá este rojo para que se pueda ver. Y así obtenemos lo que es el periclorato crómico. Como pueden ver, el periclorato crómico es el acá. Y el periclorato de potasio es el acá. Que lo que hacíamos era hacer un cation con un anión. Y después intercambiamos la valencia. Y así obtenemos todo tipo de sales que pueda haber. A ver. Ahora ustedes ayudenme por favor. ¿Cómo haríamos esto acá? El cromato de sodio. ¿Cómo creen que sería el cromato de sodio? Primero veo el prefijo. Me dice ato. ¿Cómo creen que sería el cromato? Cere o 4. Muy bien. Y está trabajando con más 6. Es cr y acá va a ser lo que es 4. Este es el famoso cromato. Y acá con cuántos billones tiene. Menos 2. Menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque está trabajando con más 6. Y supuestamente acá había un 2. Era como el ácido sulfúrico. Como el sulfato ya. Acá iría el menos 2. Este es el famoso cromato. Ahora, ¿qué me dice esto? De sodio. Sodio es un metal. ¿Y cuál es? Acá tenemos. Así que lo que hago es poner acá abajo lo que es el sodio con su valencia positiva. Así que pongo acá más 1. Ahora, ¿qué es lo que hacemos ahora? Es lo siguiente. Como tengo 1 y tengo 2. No se puede simplificar. Se va a llegar a intercalar. Este 2 de acá va a pasar en la parte de acá abajo. Y este 1 va a pasar en la parte de acá abajo. Entonces, ¿cómo vendría a ser lo que es el cromato de sodio? El cromato de sodio, como pueden ver, sería algo así. A ver. Esto todavía no. Y esto lo pongo más grande. Tamaño 24. Entonces, lo que hacemos es poner primero acá lo que es el sodio. Y le ponemos el sodio. Y acá ponemos S2. S2 del cromato. Y lo pongo si quieren en este color rojo porque proviene de la valencia. Y así obtenemos el cromato de sodio. Les pregunto, ¿se llegó a entender estas sales? Estos pequeños ejemplos o no? Sí, se entienden. Ya. Ahora ustedes vayan haciendo por favor esto o díganme cómo hacer y vamos junto conmigo haciéndolo. ¿Qué dice acá? Arseniato de potasio. ¿Cómo sería el arseniato de potasio? Primero voy a fijarme en qué terminación está. Y está en ato. La pregunta ahora es la siguiente. ¿Cómo sería el arseniato? ¿As o 3? Ya, ahora en un momento. Trabaja con más 5. Así que acá pongo lo que es AS y coma 5. ¿Y cuánto iría acá de lo que es oxígeno? Serían 3. ¿Alguien da más, da menos? ¿Qué creen? ¿Sería bien 3 o está bien 4? ¿Se acuerdan de los famosos casos especiales? ¿Qué decíamos en los casos especiales? ¿Qué elementos eran casos especiales? A ver, veamos la diapositiva, lo que hicimos en la anterior clase. Por si acaso, lo que vimos en los casos... Ah, me acuerdo que esta la modifiqué. Ya, por si acaso... ¿Es 4? Es 4, por si acaso. La modificé la diapositiva. Este es lo que hicimos y lo cambié. Por si acaso, el arseniato es un caso especial, ¿no? ¿Y qué dijimos en los casos especiales cuando era orto? ¿Qué es lo que venía acá cuando era orto? El ácido arsénico. ¿Cómo vendría? Venía acá lo que era un hidrógeno y acá venía abajo un 3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era orto. Y yo les dije, en el orto puede que le pongan la parte orto o puede que lo lleguen a sobreentender. Es por eso que acá dice arseniato. Y el arsenio, el antimonio, el boro, el silicio son los casos especiales, ¿no? Y se llega a entender que acá va a ir un 3, o sea que acá es un 4. Y por si acaso, acá le voy a poner un, su valencia va a ser de menos 3. ¿Por qué de menos 3 ausi? Porque este es un caso especial, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos lo que era orto? Cuando era metapiro orto. Esto proviene del ácido arsénico. ¿Y cómo era el ácido arsénico? Vendría hidrógeno 3, A, S o 4. Y este es el arseniato. Así que si ustedes le ponían acá un ejemplo 3, ya estaba mal, ya estaba mal. Y nunca iban a poder igualar la ecuación. Es por eso que les digo que deben aprender la nomenclatura y aparte los casos especiales. Este es el arseniato. Ahora pongamos lo que es el potasio. Lo que tengo acá. Lo que hago es copiarlo. Y voy a poner acá lo que es el potasio. ¿Con qué valencia va el potasio? Va con la valencia de más 1. Entonces acá le pongo lo que es más 1. Y como esto no se puede igualar, no se puede igualar. ¿Qué es lo que vendría a ser? Este 3 de acá donde pasa, pasa en la parte de acá abajo. Y este 1 pasa acá. Entonces, ¿cómo sería el arseniato de potasio? El arseniato de potasio vendría a ser nada más ni nada menos que esto. A ver, acá cambiamos, acá ponemos lo que es el potasio y el 3. Y con ustedes les presento al arseniato de potasio. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Una dudita? Por si acaso viene del caso especial. Igual cuando diga fósforo, ustedes háganlo como si fuera ortofosfato, porque se sobreentiende. Eso lo hemos visto en la clase anterior cuando vimos los casos especiales. Así tenemos el arseniato de potasio. Ahora vayamos al siguiente. ¿Cómo sería este permanganato de potasio? ¿Con qué acaba? Acaba con el prefijo per y acaba con el prefijo ato. ¿Y cómo sería el permanganato? MNO4. Muy bien, a ver. Me dice la compañera que va a ser esto. Lo que es MNO4. ¿Y de cuánto va a ser acá el guión que viene arriba? Menos 1. Menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque dice permanganato, o sea, con la máxima. Y esto es un anfótero. Como pueden ver, el manganeso MN, cuando dice la máxima, trabaja con una valencia de más 7. Entonces, esto sería, como dice el compañero, acá es menos 1. Porque trabaja con más 7. 7 más 1, 8, dividido entre 2, 4. Ahora ponemos acá lo que es el potasio. El potasio de acá, lo que hacemos es ponerlo acá. Pongo el potasio. ¿Y cuál es la valencia del potasio? La valencia del potasio va a ser más 1. Entonces, como acá la pregunta es, ¿será que se puede simplificar? No se puede simplificar, son 1 y 1. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se intercala. Y como se sobreentiende que es 1, fácilmente lo que acá se hace es acomodarlo. Quería esto algo así. A ver, un poquito más acá. Acá pongo el potasio. Acá elimino esto. Y así ustedes conocen el permanganato de potasio. Ahora veamos estos dos últimos ejemplos y pasamos a hacer el móvil examen a resolver la nomenclatura acá. ¿Cómo sería la parte acá, el periodato de sodio? ¿Cómo creen que es el periodato? Primero, veamos que dice, acá dice PER, acá dice ATO. Sería acá entonces lo siguiente. Acá viene a ser lo que es IO4. Y acá, como dice PER, trabaja con la valencia de cuánto, más 7 o más 5. Más 7. Más 7. Entonces, el guión que viene arriba sería de menos 1. Y ahora veamos acá, le ponemos acá lo que es el metal, que es el sodio. El sodio acá va a ser con, es por si acaso acá, NA. NA. Y trabaja acá con más 1. Entonces, ponemos esto acá. Y ahora, como esto está así, lo que hacemos es intercalar. Y como es 1, se sobreentiende, ¿no? Así que esto lo pongo acá. A ver. NA y esto lo elimino. Y así conocemos lo que es el periodato de sodio. Y vayamos al último. El dicromato de potasio. Esto es algo un poco especial porque en teoría no hay nomenclatura para esto. Cuando dice DI, ¿se acuerdan qué es lo que decía cuando era DI? Era un prefijo que era 2, ¿no? Entonces, esto pongámoslo siquiera en acá, de color celeste. Esto siempre pone dicromato. Bueno, siempre visto en un modelo de examen dicromato. Así que el dicromato de potasio sería lo siguiente. Vayamos al dicromato antes. ¿Cómo sería el dicromato? El dicromato, como dice la compañera, primero acá pongo el cromo. Y como termina en ato, ¿con qué valencia estaría trabajando esto? Con, si yo veo acá, con más 6, ¿no? Por si acaso, el acá, lo que es el cromo, CR, trabaja con más 6. Entonces, ya tengo este el cromato. Pero, como acá dice un DI, DI. ¿Qué significa ese DI? Significa que existen dos cromos. Entonces, este DI de acá, lo que hace es lo siguiente. Pongo acá lo que es de vuelta. Y acá pongo lo que es el C, el cromo. Y ese DI lo hace acá un 2, ¿verdad? Acá lo pongo de color celeste, para que vean que viene el DI. Y ahora, a ver, este es el dicromato. La pregunta es, ¿cuánto va a ir acá de oxígeno? Como trabaja este con más 6, más 6 por 2, ¿cuánto sería? Sería 12. ¿Y cuánto iría acá en el hidrógeno? Habría un 2 más. 12 más 2, 14. 14 dividido entre 2 es 7. Entonces, este sería el guión de dicromato. Y acá vería lo que es el guión menos 12. Pues algo un poco especial esto. Así que acá le ponemos el menos 12. Ahora vayamos a lo que es el potasio. El potasio, ya lo vimos, que tiene una valencia más 1. Entonces, pongo acá el potasio. Y acá pongo su valencia. Voy a copiar esto. Y acá le pongo la valencia más 1. Como esto no se puede simplificar, lo que se hace es intercal. Este 1 va a venir en la parte de acá. Y este 2 va a venir en la parte de acá. Entonces, lo que hago de vuelta ahora es copiar esto y lo pongo acá abajo. Lo elimino. Este paréntesis se va. Y ahora ponemos acá lo que es el potasio. Y va a ir el prefijo 2. Potasio. Y acá va a ir el 2. Este 2 proviene del guión. Así que lo pongo en color rojo. Y con ustedes les presento al dicromato de potasio. Ese es el famoso dicromato de potasio. Y con esto hemos hecho lo que son las sales. Ahora vamos a aplicar todo esto en un método de igualación. ¿Alguna pregunta con lo que hicimos? ¿En la parte de nomenclatura? ¿Alguna duda que tenga en esta parte de acá? ¿O en la parte que hicimos acá? ¿Está todo claro? Bueno, supongo que sí, ¿no? Cualquier persona le pregunta. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vayamos a hacer, aunque sea una igualación, antes de irnos. Este fue el modelo del semestre pasado. Y vamos a igualar la más fácil. La parte de acá, el número 2. ¿Qué me dice? Me dice, carbonato de sodio más ácido nítrico es igual al nitrato de sodio, agua y dióxido de carbono. Bueno, esto lo voy a recortar y vamos a comenzar a ajustarlo para que hagamos esa nomenclatura. Y aparte hacemos la igualación. Entonces, esto lo pongo así. Esto de acá lo voy a recortar. Ya. Y esto lo recorto. Ya. Ahora, lo que hacemos es, esto lo voy a copiar y lo ponemos acá. Hagamos esa nomenclatura, a ver. ¿Cómo sería el carbonato de sodio? Ya lo hemos visto acá arriba. Voy a copiar esta parte de acá. Por si acaso, acá está el carbonato de sodio. Entonces, esto de acá lo voy a copiar. Acá tengo lo que es el famoso carbonato de sodio. ¿Qué más me dice la igualación? Más ácido nítrico. ¿Cómo sería el ácido nítrico? ¿Cómo sería el ácido nítrico? HNO3. O3, ¿cierto? Acá ponemos entonces lo que es O3. Ahora, ¿qué me dice? Es igual. Así que acá pongo un espacio. Bueno, más que todo esto por acá. Y esto lo pongo acá. Esto va a ser una flechita. Y esto es igual a nitrato de sodio. ¿Cómo sería el nitrato de sodio? Nitrato de sodio. A ver. Primero pongo el sodio, N-A. Ahora el nitrato. ¿Cómo es el nitrato? N-O. ¿Y cuánto es el ácido? N-O3. N-O3. Muy bien. Entonces acá ponemos N-O3. Y acá ven lo que es el nitrato. ¿Qué más me dice aparte? Me dice más agua. Y obvio, eso es más que lógico. ¿Cómo es agua? Agua es H2O. Ponemos acá H2O. Ponemos O. ¿Qué más me dice? Dióxido de carbón. ¿Y cómo es el dióxido de carbón? CO2. CO2. CO2, ¿no? Y así lo tengo en lo que es CO2. Ahora lo que hacemos acá es igualación, lo que está pasando con el ingenio. Pero lo que quiero que ustedes aprendan es que, como han visto acá, siempre elevar la letra de ustedes en saber convertirlo a la nomenclatura. Hagamos el de abajo más. Hagamos el de abajo. Lo voy a copiar. Es por eso que estamos haciendo, no por la nada estamos perdiendo el tiempo haciendo nomenclatura. Porque el INGE dijo que el semestre pasado nadie sabía nomenclatura. O la gran mayoría no podía. Y como el examen es presencial, ni cómo copian eso. Terrible. Así que, más que todo, les digo, aprendan nomenclatura. Ahora hagamos el siguiente acá abajo. ¿Qué me dicen? Dicromato de potasio. ¿Cómo se dice el dicromato de potasio? Potasio, cromo 2, oxígeno 7. Ya, muy bien. Lo que hicimos acá, ¿no? ¿Se acuerdan lo que hicimos acá? Este era el dicromato de potasio. Dijimos potasio 2, cromo 2 y oxígeno 7. O dicromato de dipotasio también. También, ¿no? Dicromato de... No es dipotasio. O sea, ¿por qué decimos dicromato? ¿Por qué decimos dicromato? Porque estaba diciendo que existe un 2 en la parte de acá abajo. Ahora, ¿por qué está este 2 acá? Este 2 proviene cuando se junta un catión con un anión. Es por eso que está acá el menos 2, digamos. Y lo que hicimos acá fue intercambiar exactamente. No sería dicromato de dipotasio. Es dicromato de potasio. Ya, así que entonces lo que hacemos acá va a ser para no escribir. Lo voy a copiar. Y lo voy a poner en la parte de acá. Entonces, ya tengo esto acá. Vayamos al siguiente. Yoduro de hidrógeno. ¿Cómo sería el yoduro de hidrógeno? ¿Se acuerdan cuando hacíamos los ácidos hidráceos? Pero que sí, ¿no? Les dije que había dos tipos de nomenclaturas. Cuando decía ácido yorhídrico. ¿Y cómo era la otra nomenclatura? ¿Cómo lo poníamos? Le ocupábamos el prefijo uro, ¿no? ¿Y cómo sería acá el yoduro de hidrógeno? Esto lo vimos en la anterior semana cuando hicimos repaso de las sales. Este es una sal con un ácido, perdón, un ácido hidráceo. A ver, yo leí yo. HI, si yo lo equivoco. Exactamente, HI. Este es el yoduro de hidrógeno. Ahora vayamos al siguiente, que es el ácido periclórico. ¿Cómo sería el ácido periclórico? Más. H, T, L, O, 4. Muy bien, L, O, 4. Así que acá pongo O, 4. ¿Y qué me dice? Esto va a ser igual. Así que esto pongo acá, la flechita, flechita. Y es igual a nada más que clorato crómico. ¿Cómo sería el clorato crómico? C, L, O, 4. Ya. C, L. ¿Qué más? Clorato. C, cloro. Bueno, acá. Y oxígeno. Ahora les pregunto. ¿Dónde pongo el prefijo? O sea, ¿qué es lo que hago acá? ¿Cómo lo pongo el periclórico crómico? Ya puse el cromo, puse el cloro y puse acá el oxígeno. ¿Cuánto va a ir acá abajo del oxígeno? ¿Cuánto va a ir acá? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hacemos? Por si acaso, el periclórico crómico lo hemos hecho en la parte de acá. ¿Dónde está? A ver. Periclórico. Periclórico crómico. ¿Se acuerdan que el cromo era más 3? El periclórico era C, L, O, 4, menos 1. Este 1 iba acá abajo. Ese 3 intercalaba acá. ¿Y cómo era el periclórico crómico? Era C, L, paréntesis, cloro, oxígeno 4, paréntesis 3. Y esto era el periclórico crómico. Así que lo que hacían ustedes acá era poner el famoso periclórico crómico. Ahora vayamos al siguiente. ¿Qué me dicen? Más periclórico de potasio. ¿Cómo sería el periclórico de potasio? ¿Cómo sería? ¿C, L, O, 4? Exactamente. ¿C, C, L, O, 4? Bueno, acá pongamos. Este va a ser el periclórico de potasio. Ahora, ¿qué más me dicen? Más yodo molecular. Siempre que diga molecular, va a ser nada más y nada menos que lo siguiente. Va a ser el yodo. Y va a tener acá un subíndice 2. Bueno, acá el yodo. Y 2. Este es el yodo molecular. Cuando me diga hidrógeno molecular, oxígeno molecular, acá solo pongo el prefijo 2, digamos, o en la parte de abajo. Es lo que pongo molecular, digamos. Así que esto acá lo pongo de color azul. Ahora, ¿qué más me dice? Más agua. ¿Y cómo es agua? Agua es lo que vimos. Era oxígeno 2. Y, a ver, oxígeno... No. Bueno, acá, ok. Esto era... Sí. Sí, geno 2. Ya. Y así tenemos lo que son las nomenclaturas. Como pueden ver, en cualquier examen le va la letra. Y ustedes deben saber armar el elemento, el compuesto. Y voy a parar la grabación. Y con esto hemos acabado más o menos el repaso.